Las labores de búsqueda de la actriz Naya Rivera, desaparecida tras caer al agua en un lago al norte de Los Ángeles, California, pasaran a ser de recuperación del cuerpo en lugar de rescate, indicaron las autoridades que no dan su seguridad de poder encontrar al cadáver. La policía de Ventura, un condado al norte de la ciudad californiana, busca a la actriz de origen puertorriqueño y una de las caras más reconocidas de la serie de televisión Glee, desde la tarde del miércoles después de encontrar a su hijo en el lago Piru, durmiendo solo en una embarcación que Rivera alquiló. Trabajamos con la hipótesis de que cayó al agua y no hemos podido localizarla. Puede ser un caso de ahogamiento, indicó el capitán de la oficina del sheriff del condado de Ventura, Erick Bucho, a los medios de comunicación. Tampoco se descarta la posibilidad de que las mismas plantas acuáticas hayan sido un problema para Rivera, ya que si el cuerpo se enganchó con algo puede que nunca salga a la superficie, sostuvo el sargento. Según esta unidad, más de 80 profesionales trabajan en la búsqueda de Rivera, los que se unirán equipos especiales de Los Ángeles y otros condados del sur de California. En la tarde del miércoles, a pesar de utilizar helicópteros, drones y equipos de buceo, no se dio con el paradero de Rivera en el lago Piru, una reserva de 500 hectáreas, y la operación se detuvo en la noche para continuar en el amanecer del jueves. Lo que se ha confirmado hasta el momento es que la actriz alquiló en torno a las 13 horas locales una embarcación de recreo con su hijo de 4 años, pero a las 3 horas, un segundo bote encontró al menor solo y dormido con un chaleco salvavidas. Un día antes, Rivera publicó en Twitter una fotografía con los dos juntos con el mensaje «Solo nosotros dos». Las autoridades han aclarado que el menor estaba ileso y contó que salió a nadar con su madre, pero ella nunca regresó. En la embarcación alquilada se localizó un segundo chaleco salvavidas para adultos sin utilizar, según los primeros reportes. Las cámaras de seguridad del lago Piru, una reserva de 500 hectáreas, grabaron el momento en el que el madre e hijo salieron de la embarcación, algo que habían hecho con anterioridad. Comparte este video con tus familiares y amigos y deja tus comentarios. Ahora puedes conocer el pronóstico del tiempo en tu ciudad y obtener las últimas noticias sobre el clima en un solo clic. Despiértate preparado para iniciar tu día con el clima de la mañanita a través de la www.mundohispánico.com slash mundo-clima. Entérate de las últimas alertas, advertencias y noticias en tu localidad. A través de nuestra plataforma podrás permanecer informado las 24 horas del día sobre el clima en tu área, con reportes en vivos y alertas en tiempo real, y podrás prepararte y protegerte de ser necesario. Inicia tu día con el clima de la mañanita a través de la www.mundohispánico.com Carga la nueva aplicación de www.mundohispánico.com en Google Play o en Apple Store. www.mundohispánico.com Somos tu voz y estamos contigo.